El otro día algo grande y amarillo me dejó planchado como un solomillo ¿Un canario gigante? Algo alucinante, la apisonadora loca me dejó hecho un guante La apisonadora loca ya está aquí, tira rápido los dados porque viene a por mí ¿Tiene una visita? La apisonadora loca Supongo que os parecerá divertido